En las instalaciones de laboratorios Carvagu S.A. encargados de distribuir y procesar productos en Atrus Garden se recibió la visita de los menores de la escuela Simón Bolívar quienes conocieron el proceso de elaboración y preparación de los productos con los que cuenta la empresa. Veamos. Atrus Garden, empresa líder en elaboración y distribución de productos naturales acogió a 40 niños de la escuela Simón Bolívar de las diferentes disciplinas educativas y deportivas para que realizaran un recorrido a la planta con la que cuenta la empresa para conocer de cerca la elaboración de sus productos. Realizamos la visita del recorrido interno de la planta a ver nuestros procesos de manufactura para darles a conocer más en sitio cómo funciona Carvagu en la elaboración de sus productos tanto naturales como farmacéuticos. Los niños pues recorrieron en el área de suplementos, en el área de sólidos dorales y en el área de líquidos tanto en su manufactura como en el acondicionado. Nos llena de mucho conocimiento sabiendo que este producto se vende nacional y que nos ayuda a todos los chicos y a nosotros los mayores también a estar fuerte y sano. Es muy bueno eso, es muy bueno porque le ayuda a los chicos a compartir este conocimiento con el resto de sus compañeros en la escuela, en el barrio, en el lugar donde vivan y creo que es muy importante. Los niños entre los 9 y 13 años que formaron parte de este recorrido estuvieron muy atentos a los procesos de producción de la empresa que cuenta con un total de 100 productos. Fue lindo aprender todo lo que está en esta planta. He conocido cómo fabrican la medicina y todo eso. Antes yo pensaba que las pastillas eran facilitas y en serio no. Tienen una forma más difícil de hacer. Se llena un proceso de casi un mes de hacer totalmente esto. El objetivo principal de la prefectura del Guayas con este recorrido es premiar el esfuerzo de los mejores estudiantes de la escuela e incentivarlos a que conozcan los procesos de elaboración de la empresa nacional. ¡Gracias!